Y a gozar Estoy cansado de gastar billete en rumbas, carros, comida y tiquetes Estoy cansado de gastar billete en rumbas, carros, comida y tiquetes Y yo que siempre soy tan bonachón, a todas las viejas les doy un montón Y yo que siempre soy tan bonachón, a todas las viejas les doy un montón Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y gaste que gaste, gaste Mi nombre Gastón García Rivera Y tengo gorda la billetera Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y me sacan plata un montón Mi nombre Gastón García Rivera Soy el primo de Johnny Rivera Convito yo quiero el nuevo Ferrari Ay, ay, ay Y luego nos vamos de viaje a safari Ay, ay, ay Yo quiero el iPhone Ay, ay, ay Y la última cartera Ay, 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 ay Yo quiero el iPhone Ay, ay, ay Y la última cartera Ay, 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 ay Yo quiero el iPhone Ay, 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 ay Estoy cansado de andar esperando besitos caricias y sigo soñando Estoy cansado de andar esperando besitos caricias y sigo soñando Todas me dicen ser muy pechichonas Pero al final no me dan ni la hora Todas me dicen ser muy pechichonas Pero al final no me dan ni la hora Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y gaste que gaste, gaste Mi nombre Gastón García Rivera Tengo borta en la billetera Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y me sacan plata montón Mi nombre Gastón García Rivera Y soy el primo de Johnny Vivera Papito yo quiero viajar a París Ay, ay, ay Con las nuevas pompis me harían muy feliz Ay, ay, ay Zapatos de tacón Ay, ay, ay Que sea Louis Vuitton Ay, 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 ay Zapatos de tacón Ay, ay, ay Que sea Louis Vuitton Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y gaste que gaste, gaste Mi nombre Gastón García Rivera Y tengo borta en la billetera Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y me sacan plata montón Mi nombre Gastón García Rivera Y soy el primo de Johnny Vivera Ja, 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 ja Y soy el segundo de Johnny Vivera Hibreino Y el segundo de Johnny Vivera Porque yo le tengo que ni idea El segundo de Johnny Vivera Y sé yo le tengo que entrar en la� La segunda de풀 falar va a ver Y yo le tengo que entrar en la lucha No lo tengo que entrar en la Vivera Y di tourna Y yo le tengo que entrar en la lucha Y de increíble